Ya estamos de regreso con ustedes y mire, de por sí la comunidad LGBT+, ya enfrenta marginación. Quienes además viven con una discapacidad, ven que el rechazo se multiplica. Pero hay espacios que sí los entienden y además los abrazan, vea. Ser parte de la comunidad LGBT+, y enfrentar una discapacidad, no ha sido una tarea fácil para miles de mexicanos. Entre ellos, Gus y Abraham, quienes gracias al colectivo PCD Arcoiris han encontrado apoyo, hermandad e inclusión. Esa por la que día a día luchan por tener. Entonces en 2021 un grupo de personas activistas de todo el país que vivimos con discapacidad decidimos unirnos, decidimos aliarnos y romper estas brechas. Gus enfrenta diariamente una discapacidad motriz, por lo que desde los seis años de edad es usuario de silla de ruedas. Mientras que Abraham también presenta una discapacidad motriz que la limitan en ciertos movimientos. Me ha tocado incluso vivir agresión por parte de la discriminación y no necesariamente por el tema o mejor de la comunidad LGBT, sino por el tema de la discapacidad. Y ya cuando se percatan también que soy parte de la comunidad LGBT, pues incrementa esa discriminación. Derecho al voto, al trabajo, a la vivienda, a la libre manifestación de ideas, son algunas de las cosas por las que Arcoiris PCD ha trabajado durante cuatro años por alcanzar. Pero sin dejar de lado el derecho a la sexualidad. Tenemos derecho a ser considerados personas sujetas de deseo, ¿no? Porque muchas veces se cree como que no somos deseables, que no somos erotizables. Y eso es un gran error. Las personas con discapacidad podemos, queremos y exigimos vivir en libertad nuestra sexualidad. Y en ese gran intento por ser visibilizados, Luz y Abram se preparan para el próximo 29 de junio marchar en el Día Internacional del Orgullo LGBT y Más. Y claro que nos emociona porque el participar con nuestro contingente de Movimiento PCD Arcoiris, pues es importante debido a la visibilidad que le vamos a dar a un tema tan importante como lo es y como lo somos las personas con discapacidad. Para Imagen, Alejandrina Franco.